Entre los justos del Señor, la diestra de Hashem poderosa es, su mano reina en alto, su mano reina en alto. Hay gran voz de jubilo y de salvación entre los justos del Señor, la diestra de Hashem poderosa es, la diestra de el Señor, la diestra de Hashem poderosa es, su mano reina en alto, su mano reina en alto. A passion, de buscar y conocer a Dios, for seeking and knowing God, seeking His face, seeking to know Him intimately. Mira lo que Pablo dice, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. That I may know Him and the power of His resurrection and fellowship of His suffering, being made like Him unto His death. Hay tres palabras para describir la palabra conocer. There are three words used to be the word know. La palabra, una palabra, la palabra gnosis. One of the words is the word gnosis. Que viene de la palabra gnóstico. Come from the word, we have the word gnostic. Estas son la gente que te han enamorado del conocimiento. These are people of the love of knowledge. Y ahí viene la palabra filosofía. That's where the word philosophy comes from. Filo, love. Filo is amor. Sofía, conocimiento. Sofía is wisdom. Ellos están enamorados del conocimiento. They're in love of knowledge. Ese conocimiento no produce nada. That knowledge doesn't produce a thing. El conocimiento gnosis. Gnosis knowledge. No es otra cosa. It's nothing I love saying. Que datos, información. Than information and data. Es una información son datos. It's information, it's data. Hay otra palabra que es la palabra epignosis. There's another word which is epignosis. Y esa palabra epignosis. The word epignosis. Es un conocimiento que se puede experimentar. It's a knowledge that can be experienced. Es tener conocimiento con, es tener intimidad con una persona. Is to have intimacy with someone. Y en el hebreo es la palabra jadah. In Hebrew is the word jadah. Daniel 11.32. Daniel 11.32. Y aquellos que conocen a su Dios. Those who know their God. Aquellos que jadah su Dios. Those that jadah their God. La palabra jadah significa intimidad. The word jadah means intimacy. Aquellos que tienen intimidad con su Dios. Those who have intimacy with their God. Aquellos que le conocen intimamente. Those that know him intimately. Estos. Dice will do exploits. Dice que harán gasañas. Otra traducción dice. They shall do. Que harán. They shall do. Que harán. What does that mean? Que quiere decir. They have a blank check. Que tienen un check en blanco. They shall do. Harán. Shall do what? Harán que? Anything. Cualquier cosa. El que conoce a su Dios. He who knows his God. Hará cualquier cosa. Shall do anything. Proverbios 16.15. Proverbios 16.15. ¿Qué es lo que hay en el rostro de Dios? What is in the face of God? En 16.15. En la alegría del rostro del rey. Está la vida. In the light of the king's countenance is life. En la alegría del rostro del rey. Está la vida. In the light of the king's countenance is life. Y su benevolencia. Es como nube de lluvia tardía. And his favor is as the cloud of the latter rain. I don't think they got it. There's so much revelation in this verse. Hay tanta revelación en este versículo. Quiero que me vean. Look at me. ¿Qué hay en el rostro del rey? What is in the face of the king? Busca mi rostro. He says, seek my face. Busca mi rostro. Seek my face. Busca mi rostro. Seek my face. Seek my face. Busca mi rostro. En el rostro del rey. Está la vida. In the light of the king's countenance is light. En el rostro de una persona. En el rostro de una persona. Refleja lo que es por dentro. It reflects what they are within. Las actitudes de su rostro. The attitude of their face. Refleja lo que está pensando. Refleja lo que quiere en ese momento. What they want at the moment. Refleja la vida. Refleja life. Refleja lo interior. Refleja lo que es. Refleja lo que es. Los pies no. Not the feet. La mano no. Not the hands. Pero el rostro sí. But the face does. Hey! Y Dios está diciendo. God is saying. Yo quiero revelarme tu rostro. I want to reveal my face. Yo le hablé a Moisés cara a cara. I spoke to Moses face to face. I want to speak to you face to face. Quiero hablarte a ti cara a cara. Si aquí no me ayuda en nada. You didn't help me. Help me over here. Ayúdeme a cara. God is telling you. Dios te dice. I want to speak to you. Quiero hablarte. Face to face. Cara a cara. There's something in my face. Hay algo en mi rostro. If you seek my face always. If you seek my face always. Si buscas mi rostro. Something will happen to you. Algo te ocurrirá. Le puedes dar un aplauso por favor. Can you give him a hand clap please? See in English what it says in English. Lo que dice en inglés. In the lie of the king's countenance. En la luz del rostro del rey. It's life. Es vida. Number one. Life. Número uno. Vida. See the other word. In favor. Mira la otra palabra. Y favor. 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 No me han entendido. You haven't understood. En el rostro del rey. In the face of the king. Hay vida. There is life. Hay favor. There is favor. Wow. La palabra en español. The word in Spanish. Es la palabra bondad. Is the worth. Benevolencia. Benevolence. Pero en el hebreo es favor. In Hebrew it is favor. Número uno. ¿Qué es lo que hay en su rostro? Number one. What's in his face? ¿Qué es lo que hay en su rostro? What's in his face? Allá atrás. ¿Qué es lo que hay en su rostro? What's in his face? Ahora ve por qué te dice que busque su rostro. You see why you said seek my face? ¿Qué es lo que hay en su rostro? What is in his face? What is in his face? ¿Qué está en su rostro? Life. Vida. Number two. Number two. Favor. What do you mean favor? ¿Cómo que favor? Favor means access. Favor quiere decir acceso. Every time you seek his face. Cada vez usted busque su rostro. God will give you access. Dios le dará acceso. ¿Acceso a qué? Access to what? Access to business. Access to finance. Access to finance. Access to health. Access to health. Access to deliverance. Access to money. Access to anointing. Access to miracles. Access to everything. In the face of the king. Está la vida. His life. In the face of the king. In the face of the king. Está el favor. His favor. Deja de buscar el favor de los hombres. Stop seeking the favor of men. Deja de buscar el favor de los hombres. y empieza a buscar el favor de los hombres y empieza a buscar el rostro de Dios empieza a buscar su cara y Dios va a desatar favor acceso vida un aplauso por favor si su religión no lo deja recibir go back to your office go back to your hotel I want to pray for hungry people I want to pray for thirsty people I want to minister the fire I want the favor of God to be released ha venido cansado the enemy has been attacking you start crying out now cry out now if you're hungry for God you need to be standing here chuta rabacata jóvenes I feel something is going to happen to the young people something is happening with the young people solo instrumento chuta rabacata chuta rabacata chuta rabacata chuta rabacata chuta rabacata chuta rabacata where are the hungry people where are the hungry people no me toque la gente no me toque la gente no me toque no me toque no me toque no me toque power God take it 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 power God agarra lo hijo Si usted está en casa Pastores que me están viendo En el nombre de Jesús Desato el mover del Espíritu Derramamiento del Espíritu Señales, milagros Transformaciones Risa, gozo Llanto Cuento a tres y lo recibe Uno, dos, dos Tres Tres